Señor, ustedes se dedican a lo que es la venta de nopales aquí en el centro de la ciudad, ya más de 30 años con esta. De sus clientes, ¿qué tanto porcentaje de personas que vienen aquí a solicitarle el producto son diabéticos o utilizan el nopal, además de alimento, como método curativo para nivelar niveles de glucosa? Tenemos mucha variedad de clientes nosotros. Más que nada, pues entre los mismos que vienen, tienen familiares que padecen de la diabetes, porque saben que el nopal es medicinal y porque es un platillo muy sabroso. Anteriormente mucha gente no sabía las propiedades que tenía el nopal. Ya al estar leyendo en la prensa, al estar viendo en televisión, se dan cuenta de que es un producto mexicano natural, 100%, y que aparte le ayuda para la digestión y le ayuda para el control de la diabetes en la sangre. Pero sí tenemos más o menos, le puedo hablar de posiblemente un 20, un 25, 30% de clientes que lo usan como un tipo de medicina para el control de la diabetes. Nosotros llegamos aproximadamente a las 7, 7 y cuarto de la mañana y hay veces que nos dan las 12 de la noche y aquí no se encuentran todavía. Porque hay gente que sale de su trabajo a las 8 o 9 de la noche y saben dónde encontrarlo. Sí, fíjese que sí, hay gente que sí vienen y hacen sus compras. Más que nada porque saben que a pesar de la paridad del peso dólar, como quiera, pues es más barato venir a comprar aquí con nosotros porque es la bolsa más grande, es mejor calidad o es mejor atención. Hay muchas cosas, pero sí, sí tenemos la clientela que viene y nos encargan 20, 30, 40 bolsas de nopales para su consumo entre la propia familia y ahí se surten. ¿Y por fiesta o cómo lo venden? Se vende por kilo o se vende por bolsa. ¿Cuánto vale el kilo? El kilo nosotros tenemos en 20 pesos. ¿Y la bolsa? La bolsa en 10 pesos que es de medio kilo. ¿Es de lunes a domingo a lunes? De lunes a lunes, por decirle algo, aquí son los 300, todos los días, todos los días del año. No agarramos nosotros descanso, esto es de familia, es mi familia la que está conmigo y salimos algunas cuestiones, algunos mandados, pero aquí se encuentran mis hijos, mi esposa, somos los que estamos aquí encargados. Gracias.